hola gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te traigo mucha información sobre free fire se acerca un nuevo personaje también unas máscaras que estarán en un evento totalmente gratis también la posible arma royal que estará viniendo más adelante y el personaje de oro royal pero antes de ir con el vídeo le pueden ver un regalito un suscriptor que siempre está activo si tú también quieres un regalito suscríbete active esa campanita comparte este vídeo y comenta el id de tu jugador de free fire o tu nombre y estaré tomando comentarios al azar y les estaré enviando sus regalos también vamos con el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud tan solo suscríbete active esa campanita y comenta saludame válido para los 10 primeros en comentar saludame si tú no llegaste primero no te preocupes estamos subiendo vídeos todos los días así que suscríbete active esa campanita ahora si gente vamos a desarrollar toda esta información que estamos trayendo primero vendrá una nueva skin estarán poniendo una nueva skin aquí en los token rank como pueden ver esos token rank nos dan por subir de rango estamos en platino 4 subimos a diamante 1 y nos dan esos token para cambiarlo por skin o por tarjetas también y aquí estaría llegando este skin que están viendo en pantallas es estaría llegando por aquí le estarían implementando ya garena más adelante una nueva skin para cambiar por esos token rank este sería un skin en su versión femenina decir para un personaje femenino comenta qué te parece este skin que estaría llegando también estaría llegando esta máscara de un perrito que en otras regiones ya está totalmente gratis sólo llegó en un evento para recolectar unos toques y reclamamos esa máscara completamente gratis ojalá que a nuestra región también llegue igual este evento aún no hay fecha de cuando estaría llegando este evento de esta máscara de perrito pero cualquier novedad que sepa se le estará informando aquí en el canal así que si tú eres nuevo por aquí suscríbete active esa campanita y esta sería una posible arma royale que estaría llegando más adelante en free fire aún no es nada oficial pero esto se filtró dice que este sería la posible arma royale después de la esta p90 que ya termina en unos días estaría llegando este skin de la lanzapapas creo y si no es este estaría llegando la mp5 en su versión también conejito así la misma skin pero en mp5 una de esas dos sería así que gente cualquier novedad se lo están informando aquí en el canal al final del vídeo te estaré informando más detalles sobre la llegada del nuevo personaje centauro a free fire continuando con el vídeo una de estas dos skins sería la próxima oro royale en free fire comenta cuál skin está mejor y quisiera que llegara a free fire la verdad que las dos están están en algo pero yo más voy por aquí por read control creo que la skin masculina está bien chida el casco todo más detalles sobre esta nueva oro royale se lo estaré informando aquí en el canal y también gente se filtró estas imágenes que estarían llegando un dino speeder la verdad que está increíble que lleguen más dinos a free fire comenta que te parece que llegue este dino estaría llegando en la tienda y si no en un evento ya más adelante cualquier novedad se lo estaré informando aquí en el canal ahora si vamos con toda la información sobre el nuevo personaje que estaría llegando centauros a free fire esto se filtró en la región de rusia también la región de vietnam y es oficial gente que sí o sí estaría llegando este nuevo personaje a free fire esto no es que yo lo esté inventando nada esto esto es real hijo así que estaría llegando esta nuevo personaje a free fire comenta qué te parece este nuevo personaje que estaría llegando más adelante aún no hay una fecha detallada para este personaje pero esto se filtró gente que llega llega gente cualquier novedad se lo estaré anunciando aquí en el canal así que si tú eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita y nos vemos en un próximo vídeo